Donde ver el partido entre Inter Miami vs Toronto como parte de esta eliminatoria de 32 o también conocida como los 16avos de final. ¿Cuándo va a ser este juego? ¿A qué hora se estará llevando a cabo? ¿En qué canal lo puedes ver? ¿Y quién se pronostica que vaya a ganar? Todo esto y más vamos a conocerlo rápidamente, así que dale un buen me gusta a este video, comenta a qué equipo tú apoyas y suscríbete a este canal para que puedas ver este juego en vivo y en directo. Vamos a comenzar. Recuerda darle me gusta a este video y suscribirte para estar informado de todo. El Inter Miami de Luis Suárez y Lionel Messi estará llevando a cabo su eliminatoria 32 frente a Toronto, un juego que promete bastante desde el estadio Chase y se disputará este próximo jueves 8 de agosto del 2024, el 8-8-24. El horario para ver este juego es para Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, México y El Salvador a las 5 y media de la tarde, para Colombia, Ecuador, Perú, Panamá y Estados Unidos. A las 6 y media de la tarde, para Venezuela, Puerto Rico, República Dominicana, Cuba y Bolivia. A las 7 y media de la noche, para Paraguay, Chile, Uruguay, Argentina y Brasil a las 8 y media de la noche y en el caso de España a las 1 y media de la mañana. Hablamos de un partido bastante prometedor en donde Inter Miami tiene la oportunidad de clasificar hacia la siguiente fase y claramente que todos los equipos buscarán dar lo mejor de sí. Ahora bien, teniendo estos datos en cuenta, el pronóstico para este juego se estima que vaya a ser una victoria para Inter Miami con dos goles de diferencia. Ahora, ¿dónde puedes estar viendo este partido? ¿Dónde disfrutar Inter Miami vs Toronto? Pues lo puedes ver a través de la señal de Fosports, Apple TV por la MLS Session Pass y también a través de Televisa y TV Azteca. Ahora dime, ¿qué opinas? ¿Quién crees que vaya a ganar este juego? Coméntalo aquí abajito y suscríbete para más. ¿Y tú qué opinas sobre todo esto que está pasando? Déjame tu opinión aquí abajito en los comentarios. Recuerda darle like al video y suscribirte al canal. De esta forma me estarías ayudando a seguir informando para ti.